Es que se saca, su fila va, y me da la tal y una bandida que me llama, quiere mirar No está mal, porque me seducen como animal, en su vida en el Instagram No lo disfruto, no lo disfruto, no lo disfruto, no lo disfruto No es que se ve la cosa, la pena verá, si no lo dejó Y la privada se canta el tronano a las barras, y si no la llaman Los pies van, poniendo rosa, flometa de guaxi, esa cintura va de venta y ca, no puedes pagar, no te voy a alcanzar Viviendo en esa noche, pero ya beberé, las carros y guerrillas De esta estrella me apelaron, la clave caliente, me desafonaron Si coque, me viste en ambos, pero siento el ser, me siento bella y seré Querer, me gusta de hacer querer, me carguer Como dice Llegamos a un salón Ah, 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 huevo cabrón Ese grito mexicano Ah, huevo cabrón Vamos a darle Once, número, docente, siente, dependiente, si andamos fuerte Un mando en el rey, se máscara, polvo y ambiente Podría, me siente, no soy tresor, pero en equipo yo ya es un mollón Para mariscos en tu setapón, irá jodido, irá jodido Manga bélico, sonando las duelas, bailando con mis malandros Podrán en una ponchada, veré que a nadie la pará ¿Cómo dicen? ¿Qué quiénes son? ¿Qué son, bíblicos? Me pregunto yo Para salud, lo llevo brillando Durante el pinto, estaría yo como dice Mario No ferir Todo, lo llevo brillando ¡Triple la banda y la mansita que me encanta! ¡Quieres mirar! ¡Está mal, porque me seducen como animal! Todo, lo llevo brillando ¡Solo disfrutando! ¡Solo disfrutando! Oh, 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 ah, 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 ah… Ya llegamos, soltai lo calecola ¡Gracias!